La preocupación fundamental acá es un poco conocer lo que significa laca o laquitas. En sí, en Aymara, en voz Aymara significa laquiña, un verbo laquiña que significa dividir o separar. Laquita, dividido, eso es lo que significa. Todo es par, en el mundo andino, bajo la cultura andina, todo es par. Y todo es par, en oposición complementaria. Todo se opone y además se complementa en su oposición. Yo hago siempre una comparación, por ejemplo, con el polo negativo y positivo de un generador eléctrico como una pila. Entonces, ellos tienen un polo negativo y positivo, los dos hacen contacto para generar electricidad, por ejemplo, o la luz. Aquí pasa cosa similar en el mundo andino. Se requieren dos cosas distintas, juntas, en oposición. Al complementarse, hacen una lógica y hacen un equilibrio. En ese afán, en el instrumento musical de viento, que es típico originario del mundo andino, son tubos de caña que están divididos en dos grupos. O sea, que están separados por grupos, como azaya y mankazaya. Y estos, al complementarse, hacen un verso, sacan música. Y además, esto no es, de acuerdo al ritmo musical, se complementa el uno con el otro. Y eso el tocador lo maneja muy bien. Y al complementarse, hace el ritmo, la música, todo aquello. Solo que yo tenía entendido que eso se denomina jactaciña, ¿no? Y jactaciña, claro, es como yo le digo y él me responde, como la paella, como el... O sea, que yo digo una cosa y me responde, para que sea lógico. O sea, que así me complemento. Jactaciña viene de donde nos dice, jactaña, yo digo algo, como tiro algo y me tira algo a mí también. Entonces, en eso, el jactaciña, el siña es como un término que significa receptosidad. O sea, yo jacto, tú me jactas y nos complemento. Los dos hacemos esa sección de jactaciña. Eso es lo que se explica ahí en ese jactaciña. ¿Y cómo explicaría usted, don Elías, que esta cuestión de que algunos hablan de laca como el término boca, otros de la quita, para hablar de repartido, dividido? ¿Cómo ves ese tema? No sé, yo creo que mucha gente debe confundir laca. Laca significa boca y la boca del instrumento de viento. En este caso, las cañas. Tendría que imaginarse por ese lado. No sé, no tengo mucha explicación al respecto, pero no tiene mucho sentido hablar de la boca. Tiene sentido, bajo la cultura andina, bajo el equilibrio andino, todo es el la quita. Ira y arca, y los ira y arca se jactacin. Ira, el que guía, el arca, el que sigue, en ese complemento hacen el equilibrio musical. Entonces, la quita, ¿cuál sería el significado de la quita? La quita, el término exactamente de la quita es dividido, literalmente, dividido. En el término musical son la quita, son dos grupos de musicales divididos mediante los tubitos. Son separados, pero al juntarse, se complementan y hacen música. Y, perdón, sigan. No, disculpe que lo interrumpí. ¿Y Siku? ¿Sabe usted lo que es Siku? Sí. El Siku es onomatopeico. Siku, 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 Siku. Siempre van tocando ahí, hay una partita, cualquier ritmo están tocando, pero en una parte es... Y así, entonces, y también es un jactacin ahí. Entonces, para mí es un sonido onomatopeico. Y así, entonces, ¿sí, Siku, 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 Siku? Sí, 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 sí.